El 19 de noviembre de 2022 se celebró el encuentro del Área de Montañismo Inclusivo y Adaptado de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Los miembros de las diferentes secciones del área hicieron balance de este año y pusieron las bases de cara al próximo año. Francisco Bueno Sequera, vocal del Área Montañismo Inclusivo y Adaptado MIA. Quizá la más importante, no la única, pero la más importante es la convocatoria y llevada a efecto de un primer congreso federativo nacional de montañismo inclusivo y adaptado para toda España, para todas las federaciones autonómicas y para todos los clubes, sean inclusivos o no, que quieran aprender en qué consiste esto del montaño inclusivo y adaptado MIA. José María Nasarde, vicepresidente primero de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Para nosotros el año 2022 ha sido el gran año de los últimos tiempos porque se ha celebrado el centenario de la Federación Española, pero en el 2023, una vez asentado lo que ha sucedido en 2022, pensamos que es el año ya de desarrollo de todo aquello que se ha ido gestando. Va a ser el gran año de la difusión del montañismo inclusivo y adaptado para el resto del colectivo y espero que sea también para toda la sociedad española. Gracias por ver el video. Gracias.